Este es un día Fue un pésimo día, no encuentro salida Puedo seguir fingiendo la herida Con tu partida ya no me lastima Tu mirada no se pierde en la mía Si dije, waste a drink in my life No me aseguro que está wrong with your mind Y sin embargo, you're breaking my heart Tus cadenas are attached to my life Yo, no sé muy bien Pero me importa ser El guardián de tu silencio a vos El alma y sin you Ya estás de quemar con tu alma de hielo No tienes idea que estás killing me Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Yeah, yeah Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Yeah, yeah No tengo paciencia sepa que un día Nada me sale y tú estás tan perdida Y tú no quieres curar esta herida Y tú prefieres seguir con tu vida Y me desvanezco just thinking of you Vamos a seguir yo surviving this day Y sin embargo you're attached to my breath Y soy un tonto que está living this day Y yo me sé muy bien Que no me importa ser El guardián de tu silencio amor El amén de mi señor Yes, te mengen my heart con tu alma de gielo Tienes idea que estás killing me Oh, 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 oh Siente idea Oh, 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 oh Siente Oh, 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 oh Siente idea Oh, 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 oh Estar con nosotros, a ver, súper fácil A ver A ver, los queremos escuchar fuerte Ahora ustedes, fuerte Una vez más A ver, con algo y conmigo Un, dos, tres Uuuh, 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 uh 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 Uuh, uuuh, uh 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 O Warren justnessies Uuh, uuh, uuh uh UH Uuh, uuh, uuuh, uh 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 Gracias Uh